El cuento de hoy se llama El viaje de Papelote. El autor es Javier Sáenz Pinillos y está lustrado por Julian Rodríguez Ruiz. Mira, esto es el río Amazonas en América del Sur y justo aquí es donde vivía Papelote. Esta que os voy a contar ahora es la historia real de Papelote, un árbol gigante de la selva de Amazonas que fue convertido en papel. Papelote aprendió muchas cosas cuando un grupo de científicos fueron a investigar la luna. Ay, miren qué brillante y redonda es la luna, ¿no creen? Parece un círculo. Uno de ellos se echaba unas siestas interminables debajo de Papelote con la radio encendida. Escuchando esta radio, aprendió Papelote lo grande que es el mundo y lo extraordinario que es el universo y le entraron unas ganas enormes de viajar. Pasando un tiempo, vinieron otros hombres a llevarse los árboles para fabricar papel. Por si no lo sabes, el papel se hace con la madera de los árboles. Ay, mira, pobre Papelote y Luna. Qué tristes caras tienen. Así, Papelote llegó a hacer un papel y fue a parar a un escaparate. Y miren, ahí está Papelote saludándonos con su manita. Al principio le hubiera encantado ser elegido para alguna de esas enciclopedias tan bonitas que estaban expuestas en los mejores estantes de la librería y que le imprimieran encima algún artículo sobre el espacio o sobre las pirámides de Egipto. Perú tenía una pequeña manchita, casi invisible, y no había pasado los controles de la fábrica de papeles. Papelote, según la fábrica, era un papel de segunda categoría y por eso no lo habían seleccionado para hacer un libro, sino para que alguien lo comprara y escribiera en él. Papelote intentaba cuidarse para que no le diera mucho el sol. Lo peor que le puede pasar a un papel es que se ponga amarillo del sol, porque entonces no lo quiere nadie. Ahora sabía que estar esperando a que te compren era muchísimo peor que estar en la selva rodeado de monos, loros, cocodrilos y mosquitos. Cuando llegaba la noche, buscaba a su amiga la luna, pero ya no la sentía cerca como cuando vivía en la selva. Casi no la veía porque estaba siempre tapada por una enorme nube de humo. Me sentía más libre cuando era un árbol en la tierra que ahora. Ahora soy frágil. No soy fuerte como cuando era un árbol. Papelote soñaba con ser libre, pero sabía que no podía salir a la calle. ¡Oh no! ¡Pobrecito papelote! ¡Qué triste! ¡Y solo se ve! Me pregunto qué estará pensando. Si me encuentro en fuego, me quemaré. Con el humo de los coches me ensuciaré. Si llueve, me mojaré. ¡El viento me llevará! ¡Oh no! Ahora mi fuerza, santos palabras. Ojalá alguien escriba en mí un cuento que trate sobre los papelotes del mundo para que todos los niños que lo lean pidan que no se corten más árboles. ¿Quieres hacerlo tú? Últimamente se pasaba casi todo el tiempo mirando el cuadro que tenían colgando en la librería. ¡Es un cuadro de la luna! Papelote no podía dejar de pensar en la luna y fueron pasando los días y los meses y Papelote seguía pensando en la luna. Soñaba con estar al lado de la luna y la estaba abrazando. Hasta que un día lo compró un niño. El niño era un gran artista y dibujó sobre papelote. Mira la sonrisa que trae Papelote. Se ve tan feliz. Se ve tan feliz. Y también el niño. Los dos juntos ganaron un concurso que se hacía todos los años en el colegio. ¡Wow! Ya que no saben qué dibujaron. ¡La luna! Mira qué luna más hermosa y brillante. Muchos años después una persona arrugó a Papelote y hizo una pelota tan redonda con él que Papelote pensó que era la luna. ¡La luna llena! Pero no se crean que esta historia acaba aquí porque Papelote fue a parar a una planta de reciclaje de papel que es este sitio donde hacen que el papel usado vuelva a estar como nuevo. y fue finalmente convertido en este libro que estamos leyendo ahora El viaje de Papelote. Y colorín colorado ¡Este cuento se ha acabado!